bienvenidos aquí a la mesa del am tomate asiento tomaros algo vamos a charlar sobre juegos de mesa y en este caso vamos a charlar sobre siete juegos de mesa que a día de hoy no tocaría ni con un palo estoy siendo un poco exagerado con la expresión pero la verdad es que no me apetece jugar a ninguno de estos siete juegos y no porque considere que sean malos ya que cada uno de ellos tiene una virtud y la verdad es que en algún momento de mi vida estos juegos me ha gustado un montón ya que la gran mayoría de estos juegos suelen ser unos buenos juegos para iniciar y un buen camino de entrada para este maravilloso mundo que son los juegos de mesa pero por desgracia pues después quizás envejecen mal y las sensaciones que nos dejan en un futuro o al menos a mí no son las mismas que al principio y a día de hoy pues no apetecería jugarlos aunque algunos de ellos como os digo lo recomiendo pero por ejemplo el primero no lo recomiendo y ese juego es cartas contra la humanidad un juego que antaño me hacía mucha gracia por el tema de que lo que tienen que hacer los jugadores es ir generando situaciones bastante cómicas con un punto de humor negro que a día de hoy pues la verdad es que no me hace excesiva gracia si es cierto que el humor negro me sigue haciendo gracia con mis grupos de amigos más cercanos pero ese tipo de humor negro tan sencillo tan estúpido en ciertos casos pues genera que no me apetezca demasiado volver a jugarlo lo jugué hace poco ahora aproximadamente un par de años para mí eso es más o menos hace poco y la verdad es que duramos un par o tres de rondas todos los que estábamos en la mesa antes de decir quizás mejor que cambiemos de juego no porque la verdad es que ya no nos estamos riendo demasiado con esto y eso sucedió con este cartas contra la humanidad así que a día de hoy no lo jugaría aunque en su momento debo reconocer que me hacía gracia y que me lo pasaba bien jugándolo por otro lado tenemos otro que la verdad es que fue uno de los primeros juegos de mesa que conocí y le tuve mucho 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 aprecio durante mucho tiempo ese juego es el munchkin munchkin a día de hoy me parece un juego que se hace eterno un juego que tiene un king making brutal sobre todo en cuanto a un jugador lo intentan ir todos a por él otro jugador gana la partida las partidas se pueden eternizar como os digo por el sistema que tiene el juego al final es un juego en el que tenemos que ir lidiando contra monstruos que van apareciendo cada jugador durante su turno por lo tanto los entre turnos son bastante largos ya que cada jugador va a ir revelando una nueva carta intentando luchar contra él cuando lucha contra el monstruo el resto de jugadores pueden fastidiarle constantemente haciendo cosas locas para que luego ese jugador acabe perdiendo y te hayas gastado todas las cartas y otro jugador de soslayo venga llega a nivel 10 y haya ganado la partida la verdad es que munchkin a día de hoy creo que no es un juego que que recomendaría tampoco la verdad es que creo que ha envejecido bastante mal y actualmente hay mejores opciones que este munchkin dentro del mercado y por poner un ejemplo quizás pues un juego bastante del estilo sería el fan hunter que salió de la mano de debir o incluso el esbirros que salió hace un tiempecito de la mano de mercurio si no recuerdo mal son juegos que tienen un poco ese estilo pero que están desde mi punto de vista un poco mejor trabajados y por cierto si queríais jugar a cartas contra la humanidad os recomiendo que os echéis un coyote que también para juegos de fiesta son la mar de divertidos y si os molan juegos de palabras como podría ser un cartas contra humanidad pues un juego como en palabras cruzadas o un código secreto seguramente os pueda sacar un de un mejor apuro si queréis hacer un poco más el tonto pues un times up o algo parecido siguiente juego que a día de hoy pues no jugaría y la verdad es que creo que es un grandísimo juego para entrar y lo recomiendo como juego de entrada sobre todo para un público más infantil o un poco más adolescente ya no quizás para nuestra edad dicho juego es el virus virus personalmente no me llama en absoluto la atención jugarlo no me apetece es otro juego de estos que se puede hacer bastante largo pero es un juego que tiene esas virtudes conforme a que cuando lo juegas es tan sencillo de aprender a jugar que engancha sobre todo a los más pequeños como os digo sinceramente virus no me apetece en nada jugarlo pero tiene muchas virtudes que lo hacen un gran juego realmente como juego para iniciar juego de mesa y demás pero no apetece nada jugarlo si os digo la verdad dentro de ese rango actualmente pues preferiría jugar a juegos como un skulking un juego de cartas directamente o un misión cumplida con el rollo este cooperativo incluso un fórmula si tuvieramos que hacer juegos que fueran infantiles pero incluso un poco más educativos y con un final más sencillo hay algunas opciones que son un poco más interesantes para mí a día de hoy que ese virus el siguiente juego que es un juego que también fue de los primeros juegos que conocí y amé durante mucho tiempo estuve muy pesado con jugarlo mucho tiempo y hay a gente que me consta que a un día de hoy les gusta la verdad es que yo ya no me lo paso muy bien lo he vuelto a intentar hace poco con una versión que han hecho reciente para jugones que es el catán hicieron hace poco el catán en el espacio incluso jugué al catán en el espacio para probar a ver qué tal funcionaba pero no me terminó de convencer catán es un juego al que le he echado miles bueno miles no pero cientos de partidas seguro porque como os digo hace un montón de años iba a un club de rol en reus en el que jugaba varias partidas y me lo jugaba mucho cada semana echábamos una dos tres partidas en el futuro con mis compañeros también lo jugaba a la mayoría de casas de gente que no sabía mucho mucho de juegos de mesa solía ver un catán si les llamaba la atención el mundillo y la verdad es que he echado muchas partidas a catán a lo largo de mi vida y a día de hoy es uno de los juegos que menos me apetece jugar aunque repito y este de aquí también como el virus creo que es muy interesante en cuanto a juego de iniciación pero como juego de iniciación del estilo hay otros que a día de hoy prefiero como podrían ser perfectamente un carcassón o una alhambra que no son iguales pero suelen ser ese tipo de juegos que por los que todos empiezan o que suelen sonar más como por los que la gente suele empezar así que yo ahora mismo prefiero por ejemplo echarme un carcassón que echarme un catán luego uno que odio con toda mi fuerza y la verdad es que lo jugué mucho y me lo paro a pensar a día de hoy no entiendo cómo llegó a gustarme tanto a lo mejor por la simplicidad o por el tema o por lo que fuera era un juego que se llamaba zombies zombies era un juego en el que aparecías en un tablero y tenías que ir matando zombies como propiamente indica la palabra entrando en edificios para recoger pues vidas munición para poder matar a dichos zombies hasta que aparecía una loseta de helicóptero y tenías que llegar hasta el helicóptero y se terminaba la partida era me lo paro a pensar a día de hoy y es un juego súper estúpido no tenía mucho interés no era muy no 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 tenía mucho de juego al final el jugador que desvelaba la carta del helicóptero la ponía cerca suyo para intentar llegar tenía muchas cosas de azar lanzamientos de dados era tedioso los turnos eran largos no sé ha tenido un montón de expansiones y ya os digo lo jugué muchísimo me sirvió también como uno de esos juegos de entrada a los que vicié y dije joven me molan los juegos de mesa pero a día de hoy me lo paro a pensar y no sé qué debía tener el david el pasado en la cabeza para que ese juego llegara a gustarle ya os digo un juego que no me me lo paro a pensar a día de hoy y me apetecería menos menos cinco jugarlo este no es que no me apetezca ni cero me apetece muy poco jugar a este zombies que se quede ahí en mis recuerdos del pasado ahí está la mar de bien luego otro juego que la verdad es que a día de hoy creo que hay muchas mejores opciones aunque tampoco creo que sea extremadamente horrible es el hombre es lobo de castro negro el hombre es lobo de castro negro es un juego también al que he jugado mucho sobre todo cuando quedaba con amigos hace bastantes años y éramos un grupo grande pues echamos una partida al lobo porque es que no hacían falta muchas veces ni jugar con cartas los jugadores teníamos una baraja de cartas de naipes no hacía falta que tuviéramos el juego y asignábamos a cada naipe un tipo y si era rojo eras lobo y si era negro eras pueblo y tenías que ir matando a la gente para ver lo que ibas si si conseguías que los lobos ganaran o pillaban a los lobos y perdían hacíamos al azar la cantidad de personajes que eran de cada tipo éramos cinco jugadores pues venga un lobo si somos diez pues venga dos o tres lobos o algún personaje especial y metíamos por ahí personajes y demás lo único que recuerdo partidas del lobo que se hacían eternas y no sólo eso sino que el juego tiene eliminación de jugador puedes ser un jugador al que nada más empezar el primer turno te maten y te quedes fuera de la partida durante 40 minutos perfectamente dependiendo la cantidad de personas que seáis entonces el hombre es lobo de castro negro yo creo que a día de hoy tiene muchas mejores opciones del estilo juegos de roles ocultos como podría ser perfectamente un resistencia una resistencia avalon un secret voldemort que se llama secret hitler también el time bomb hay un montón de juegos de roles ocultos que a día de hoy prefiero jugar sobre todo porque quitan esa parte de la eliminación que tienen este tipo de juegos de roles ocultos y por último quería hablaros también de uno que me apetece muy poco jugar y la verdad es que le he dado muchas partidas es que a todos estos que os digo son juegos que he amado y he jugado mucho pero hoy ya no me apetece y ese juego es el bang bang es que también es es un juego que se juega mucho y se recomienda un montón y recuerdo amigos que tenían la bala del bang una edición guay del banco con muy tocha con muchas cosas pero al final no paraba de ser un juego también con eliminación cosa bastante mala en mi en mi punto de vista yo creo que a día de hoy los juegos con eliminación a no ser que te eliminen en un punto muy final de la partida y ya se detone un una cuenta atrás o algo si te pueden eliminar a media partida y quedarte 10-15 minutos mirando al resto para mí eso no es algo bueno dentro del mundo de los juegos de mesa y con este bang sucedía juego de cartas con un toquecito de roles ocultos donde los jugadores van pegándose tiros entre ellos y si no puedes esquivarlos te comes daño hasta que te quitan todas las vidas y mueres era así de sencillo el bang la verdad es que como idea no está mal del todo pero si hubieran generado alguna forma de quedarte luego en partida o de poder hacer cosas pues a lo mejor aún tendría su gracia como juego party pero claro en el momento en que quedabas eliminado del bang te quedabas fuera de la partida creo que a día de hoy hay mejores opciones del estilo los juegos de roles ocultos que he comentado antes podrían ser una buena variante para este para estos bang porque al final no dejan de ser juegos para grupos de personas grandes y bueno pues al final tampoco tienes eliminación si no pues juegos de cartas de esto de ir jugando cartas a otros jugadores y demás pues por ejemplo un skulking que comentaba antes como jueguecitos de cartas también a menos jugadores a lo mejor hago rollo un smash up también funcionaría la mar de guay no sé hay un montón de opciones creo de juegos mejores que este bang o mejores que los que han salido por encima no mejores en cuanto a calidad sino mejores en cuanto que me apetece a día de hoy jugarlos más es una pena estos siete juegos no sé vosotros qué opináis dejádmelo en los comentarios que ya sabéis que os contesto os contesto siempre si hay alguno de estos que aún a día de hoy os sigue gustando y lo jugáis un montón pero podéis poner ahí abajo y podéis decirme que no tengo ni idea y que mi criterio no sirve para nada pero bueno cada uno le gusta lo que le gusta y ya os digo estos de aquí la verdad es que a día de hoy se me han quedado un poquitín cortos aunque ya os digo la gran mayoría de ellos creo que como iniciación son muy guays porque en algún momento de mi vida llegué a amarlos dicho esto hasta aquí el vídeo muchas gracias a todos por haberlo visto y nos vemos muy pronto en el próximo que vaya bien chao